Hola, soy Claudia Lizaldi y ahora que estamos todos en casa cuidándonos, quiero contarte este cuento de los guardas secretos. Seguramente tú también tienes secretos. Piensa bien después de escucharlo. ¿A quién quieres contárselos? Los guardas secretos. Guardamos muy bien secretos, en nosotros pueden confiar. No se los decimos a nadie hasta que ustedes los quieran contar. Compramos un regalo para nuestro hermanito, es una sorpresa. ¿Podremos esperar? Nos cuesta mucho tener secretos, un guarda secretos nos lo guardará. Planeamos para la abuela una fiesta sorpresa y no aguanto el suspenso, se lo estoy por contar. Pero se lo digo al guarda secretos, de su bolsillo no se escapará. Me gusta mucho el príncipe valiente, ¿por qué esperará que venga a besarme? Mientras descubro cómo entrar a su castillo, ¿podrá el guarda secretos ayudarme? Esos secretos son muy divertidos, no está mal tenerlos escondidos. Creo que soy demasiado pequeño, pienso que si hablo nadie me oirá. Si un secreto guardado hace daño, siempre a alguien se lo pueden confiar. Sabemos que, a veces es difícil decirlo, nosotros queremos ayudar. En el estanque me dicen patito feo cuando nado, no me quieren a su lado. A veces escucho que se burlan de mí, ¿es este un secreto que tendría que ser contado? No me dejan jugar porque soy de madera, importa tanto si soy distinta a los demás. Hay días que no quiero ir más a la escuela, si lo cuento un guarda secretos, ¿me podrá ayudar? Guarda secretos y cuenta secretos, en nosotros pueden confiar. Guardamos muy bien los secretos que nos gustan y no hacen mal. Los que no nos gustan, los que hacen daño, esos secretos los ayudamos a contar. Pues ahora sí, si tú tienes un secreto que te duele tu corazón, que te revuelve la panza, piensa en alguien a quien le puedas contar este secreto y hazlo. ¡Gracias!